Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Los Inspiradores, que estamos aquí en Expert TV, el canal de los expertos. Tengo el honor de tener con esta entrevista a Sval Huerta, un hombre aparte, antes que nada amigo, hemos estado en muchas, muchas, muchas aventuras juntos. Lo admiro por la experiencia de vida que tiene, comparte conmigo, o más bien yo comparto con él la oportunidad de poder estar en Speakers México. Saben, yo tengo la agencia de conferenciantes Speakers México y lo que hacemos es transferencia de conocimiento y Sval nos ha ayudado mucho en esta parte de transmitir su experiencia, su vida. Pero hoy no vamos a hablar de su experiencia de vida, sino de su experiencia como ser humano, que es mucho más enriquecedora. Él va a tener su programa aquí también con nosotros y lo que queremos es que ustedes vayan conociendo a los inspiradores, por eso mi segmento se llama Los Inspiradores, porque todos tenemos algo que decir, que platicar y que hacer para ser inspirador de alguien más. Con que lleguemos a tocar una sola vida y que podamos cambiar un poco el rumbo de alguien hacia lo positivo, creo que el objetivo del programa está. Sval, muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros en nuestros programas. Padrinos hoy, ¿no? Venga. Madrina, padrino, lo bueno, el programa está maravilloso. Hay que tirar bolo. Esto, hay que tirar bolo. Y vamos a platicar un poco con Sval. Yo tengo la oportunidad de conocerlo porque en el temblor del año pasado pudimos interrelacionarnos vía internet. Sí. No nos conocíamos, éramos un grupo de, no sé, 10, 12 personas que en lo independiente comenzamos a ayudar al tema de la logística, a la gestión del temblor. Él se echó a cuestas el centro de acopio de las Ibeles, un proyecto que estuvo muy, 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 muy movido con cosas muy interesantes buenas, con cosas muy interesantes malas, con riesgo de perder la vida porque hubo un tema muy fuerte. Ahí nació la idea de juntarnos y hoy les puedo platicar que Sval es un miembro muy importante de la fundación que yo manejo, que se llama Mexicanos por México. Y todo esto nace gracias a seis o siete locos que nos juntamos y dijimos, ¿saben qué? Esto no se puede apagar. Las fuerzas de los mexicanos, como va pasando el temblor, se va acabando, pero quedaron muchos daños económicos a causa de los desastres. Entonces, hoy tengo la fortuna de ser su amigo, de estar en Mexicanos por México, de ser parte importante de nuestra agencia, omnipotente, como yo le llamo. Está en todos lados, por eso le decimos, no se preocupe, lo van a ver en todos lados, en televisión, en el teatro, en el cine, siempre lo van a ver. Acuérdense, es un hipster muy claro. Todo el mundo sabe quién es Sval cuando entra por la puerta de un restaurante y todo el mundo se para y le dice, señor director, o me equivoco, mi querido. No, muchísimas gracias, gracias. Gracias y efectivamente yo me siento muy contento, muy halagado, primero de compartir un espacio, primero de ser tu amigo, como dices, de poder compartir a partir de la tragedia una serie de filosofías, temas de vida y temas de ayuda para las mismas personas y que me hayas invitado a participar también, porque estás igual de que yo. Entonces, así como tú estás creando y estás haciendo cosas y estamos haciendo cosas, entonces, este punto es bien importante porque vamos desarrollando actividades, vamos desarrollando formas de ayudar a la gente, porque lo que nos interesa y uno de los puntos que más me identifica contigo, además de esa honestidad y de esa camaradería, es el poder apoyar a la gente, ayudar a la gente y estar constantemente desarrollando formas, proyectos, de qué maneras podemos aportar, de qué manera podemos crecer, eso es algo bien importante, cosa que te admiro, te admiro, te respeto y después, bueno, pues este, el espacio en tu programa y el espacio en Expert TV, ¿no? Porque Expert TV, la televisión de los expertos está abriendo esta posibilidad para poder platicar de diferentes temas, entonces yo encantado de estar con los mejores, contigo, con Luis Valls, con Miguel Valls, con toda la gente que está participando en este, es para mí, bueno, digo, están los que tienen que estar. Por verdad, es un fan contratado, lo tenemos aquí para que vaya impulsando los programas y que los vaya generando más audiencia, este, quiero platicar un poco quién es Val, porque al final, aparte de la parte humana, es un hombre 100% cultural, hecho para la cultura, hecho para la cultura y por la cultura, es un emprendedor, que alguna vez tuvimos ya una entrevista en otro programa y yo lo presumía que es el único emprendedor cultural que yo conozco, en donde la cultura la convierte en un foco importante de crecimiento a nivel económico y no solamente para él, sino para el desarrollo de la cultura en México. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que a lo mejor hasta a todos nos puede sonar raro, ¿no? En el sentido de que cómo la cultura puede generar conciencia, cómo puede generar conciencia empresarial, es actor, es director, es este... ¿qué más? Productor, escritor. Productor, todo lo que tiene que ver con arte, el señor es el número uno, la verdad que ya después en su programa podrán ver cómo desarrolla todo este tema de la cultura, pero más que platicar de los efectos de tu trabajo, vamos a platicar de los efectos internos de tu trabajo. Venga. Como persona. La gastritis, la gastritis, la preocupación. Vamos a hablar cómo funciona la gastritis, ¿no? Exacto, cómo curar la ansiedad, la falta de sueño. Sí, porque miren, quiero decirles que a partir del temblor, todas las experiencias que hemos vivido juntos han sido experiencias de crisis, ¿no? La crisis de no conseguir dinero para la fundación, la crisis de estar... Acabamos de estar en Xochimilco y estuvimos con un tema muy, muy importante de los chinamperos. La verdad que era un momento de crisis por no entender por qué la naturaleza se cobra de esa forma. ¿Y con quién se cobra? Y con quién se cobra, ¿no? Impresionante la gente que vive de las chinampas y que se les está acabando el tema de raíz de un temblor. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que es mejor tener una fundación de animales que de seres humanos, porque de animales siempre consiguen dinero, pero de humanos está cañón que nos den dinero. Pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo, pero siempre hemos estado en una situación de crisis, de angustia, que se entregan, que no entregan. O sea, no hemos podido sentarnos a tomarnos una copa de vino y diciendo, ¿qué bien nos sirve esto? Claro, por supuesto. No, siempre la hacemos... Bueno, sí la tomamos la copa de vino, pero hablando de por qué no hemos logrado tal y seguimos en la brecha, seguimos buscando y queremos alcanzar muchas cosas que nos va a servir muchísimo. Y lo padre es eso, que siempre hay proyectos también y siempre hay... Oye, vamos a ver cómo resulta y cómo resolvemos qué es lo que nos estamos atorando y cómo podemos ayudar a la gente. Bueno, platícanos un poco. Él tiene una historia personal muy interesante, que es la parte de la conferencia. La conferencia no habla del tema cultural o como emprendedor, sino una experiencia de vida muy fuerte en el sentido de que está en el proceso de la muerte, físicamente muere, es val, y recupera con una situación que después, más adelante, si quieres nos en el caso, y a pesar de eso, sigue con nosotros. O sea, no crean que... Pues la libró, ¿no? Y pues ahora se dedicará a la cultura y todo lo demás. Pero creo que vale la pena que nos platiques... La parte humana de Sval, para poder generar lo que estás generando de arte y cultura, yo la veo muy complicada en el sentido de que no es un tema que económicamente te puede dar una estabilidad sin broncas. Hay muy poca gente que logra, por medio de la cultura, tener una estabilidad económica tranquila y feliz. Y eso implica que estés en la brecha todo el tiempo, haciendo camino, haciendo camino, haciendo camino, y no te vence y estás acostumbrado como a la frustración del no. Pero el ser cineasta, el ser director, el estar en el arte, pesa mucho más que los logros que... o no logros que puedas tener. ¿Qué te hace a ti ser así? ¿Qué me hace a mí ser tolerante al fracaso o qué me hace a mí ser persistente? Las dos cosas. Bueno, una lleva de la mano la otra. Entonces, efectivamente con una experiencia de vida, yo desde hace muchos años cuando dediqué o elegí dedicar mi vida al arte, decidí, porque mi primer carrera es derecho, entonces soy abogado de carrera, y dije, claro que no, yo quiero ser feliz, yo no voy a estar atrás de un escritorio. O sea, tú quieres ser feliz y te vas a la cultura. Sí, claro, por supuesto. Entonces, oye, me voy al desarrollo del arte, me voy a ser locutor, a ser actor, a ser toda esta parte, a manejar medios, entonces a estar delante de las cámaras, a poder participar. Y porque eso es lo que me llena. Entonces, en un momento determinado, cuando yo entiendo esta parte de decir, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? Entonces, voy por lo que me hace feliz. Y entonces, desde siempre he peleado por esa parte. Desde ahí, desde empezar como actor a enfrentarte a castings, enfrentarte a gente a la que no le gustas, a la que te pueden decir, estás muy chaparro, estás muy moreno, estás muy peludo, estás muy lo que quieras. Entonces, no me funcionas para un papel, no me funcionas para esto, no me funcionas para otro. Y te encuentras con un sistema de competencia en el mundo actoral, donde la gente puede pensar que el mejor actor es el que sale en la televisión y en muchas ocasiones es el peor. Entonces, ¿por qué? Porque la actuación, el desarrollo del arte, es sudarlo, es vivirlo, es sudarlo, es entregarte, es no dormir, es estar haciendo ese trabajo de persistencia a partir de, para enfrentarte a un punto donde alguien tal vez con un IQ menor que el tuyo te puede decir, no me funciona. Y entonces, decir, venga, tengo un buen ánimo, me voy a preparar, tengo toda la expertise y la experiencia, voy para el siguiente. Y en alguno lo vas a tener, ¿eh? Y en alguno te vas a quedar, porque el chiste de la persistencia es esa. Es decir, la carrera de comunicaciones, la carrera del arte, la carrera de actuación, danza, toda la carrera que tiene que ver con arte, son carreras a campo traviesa. Y son carreras, la gente puede decir que son carreras de obstáculos, yo no te diría que son carreras de obstáculos, yo te diría que son carreras de constancia. No es una carrera que terminas, te dan tu título y abres tu despacho, no, son carreras de constancia. Cuando a ti te preguntan, cuando a mí llegan y me preguntan, oye, te doy mi currículum, no me interesa tu currículum. Dime nada más qué fue lo último que hiciste, cuándo lo hiciste, y te platico qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy para adelante. Y hay mucha gente que sí le interesa, a ver, ¿dónde estudiaste? Y la Royal de Londres y todo, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente que lo tiene. Entonces, la persistencia es una. Y el grado de frustración es otro. Entonces, cuando no le gustas lo suficiente a un director de casting, cuando no le gusta suficiente a un productor, cuando no le gusta suficiente a alguien que tú sabes que puedes lograrlo, entonces, te motiva a despertar otro punto también, que es el de la creatividad, y es de cómo lo hago. Y entonces, yo muchas veces pienso, no en qué voy a hacer, sino eso, ya lo tengo, ¿cómo lo voy a desarrollar? Y si me llega, y si se me llega a ocurrir algo, lo voy a pensar en, ahora, ¿cómo lo voy a desarrollar? Y vamos a desarrollarlo, por supuesto, si llega alguien con un proyecto, por eso soy proyectos en Mexicanos por México. Entonces, si llega alguien con un proyecto, entonces, órale, vamos a darle forma, vamos a darle, y vamos a ver la manera en la que sí salga, no en la manera en la que no salga. Si no, por eso sería burócrata. Yo sé, pero a ver, tú empiezas siendo abogado, estudiando para... ¿Por qué estudias abogado? Ahí fue muy chistoso, porque a mi papá se le ocurre morirse en el año de 1994. O sea, no avisó. Este, no, no avisó. No, no se avisó como un par de meses antes. Entonces, este, y se muere. Entonces, se muere de un trasplante de corazón, en 1994. El doctor Calderón y el doctor Bonilla, que fueron los primeros doctores que hicieron los trasplantes en México. Sí, sí, sí. Incluso tenían hasta dos corazones, un humano con dos corazones, fueron los primeros que hicieron. Ellos fueron los que trasplantaron a mi papá. Y él era el único que me apoyaba para estudiar actuación. Ok. Era, y te voy a decir... ¿Qué edad tenías tú? No, los 17 años. 17, 18. 17 años, 16 años, cuando yo elegí carrera. O sea, bueno, de hecho, la elección de carrera yo la tenía clara desde los 13, 14, hasta antes. Entonces, yo quería ser actor, siempre quise ser actor. Entonces, en algún momento dije, voy a escribir, voy a meter a estudiar letras y todo ese rollo, pero después siempre caía en que quería ser actor. Siempre lo tuve muy claro. Pero cuando a mi papá se le ocurre morirse, en el año del 94, y era el único que me apoyaba para estudiar actuación, entonces, mis hermanos, saliendo de la Universidad Panamericana, con toda esta parafernalia de, no, la UP, el estándar, todo eso, cómo poder ayudar. Y eso sí es algo que me ha caracterizado desde siempre. Yo decía, ¿de qué manera puedo apoyar? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿Cuántos hermanos son? Somos tres en la familia. Somos tres hermanos, los tres hombres. Uno mayor que yo y uno menor que yo. Entonces, uno administrador, el otro contador y yo artista. Entonces, eso es muy interesante. Porque en ese punto, el poder yo elegir la carrera me lleva a que todo el mundo te dice, en el momento en el que te ves con una cuestión de una pérdida de padre, te dicen, como actor, haz algo que te deje de comer, ¿no? Y entonces, toda la gente puede pensar, y vamos a ir para allá, Luis, porque la gente puede pensar eso que tú me dices, y la gente puede decir, pues es que de la cultura no se vive y es complicado, y eso, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Y sí, me queda claro que hay un proceso y hay un entendimiento, pero es momento de cambiar esa parte, porque si nosotros los artistas no lo cambiamos, para la gente que lo puede llegar a pensar así, entonces la gente va a seguir creyendo que el arte es entretenimiento, y no, señores, el arte no es entretenimiento, el arte es un medio de vida, es una forma de evolución y es una manera de creación de conciencia. Una de las labores que yo tengo a partir de Culturalmente Responsable, a que sí se llama la última asociación civil, es crear que la gente modifique esa forma de pensar para que pueda reconocer al verdadero artista como un gestador de cambio, porque son aquellos los que van a ver y van a decir, espérame, me estás planteando una realidad y yo la puedo interpretar de esta manera y se la voy a decir, y a artistas me refiero, pueden ser moneros, y entonces, ¿cuántos moneros padres no tienes que dicen, oye, esos son los que retratan la realidad? ¿Cuántos reporteros gráficos no tenemos? Y son artistas gráficos. ¿Cuántos cineastas no están retratando también la realidad? Y si te quieres ir a un, a un, a documentalistas. Entonces, ellos son los que reflejan, los que reciben la realidad, la interpretan y se la muestran a las personas para quitarle la venda de los ojos. En todo este proceso como desarrollador de tu propia profesión como actor, ¿en qué momento tiraste la toalla? Cuando me empiezo a dedicar a desarrollo humano. Ok. Entonces, cuando yo empiezo a, dejo la carrera de Derecho y me voy a estudiar locución y producción en radio y televisión, entro a trabajar a Televisa de producción y empiezo a hacer algunas participaciones en Mujer Casos de la Vida Real, hacer locuciones, luego empiezo a hacer conducciones en Televisa Deportes, empezar a hacer edición. Lo que viste en Televisa Deportes. Hazme favor, ¿no? Es una cosa así que dice así, qué cosa, ¿no? Bueno, tienes que pasar por cosas, digo. Claro, por supuesto. Y yo te voy a decir algo. Grandes maestros, grandes maestros. Yo no te puedo decir que fue la mejor experiencia que tuve, pero sí aprendí. Pero profesionalmente sirve. No, claro, por supuesto. Pero también aprendí cómo no quiero ser un jefe. Ah, claro. Entonces, porque la explotación que se da en unas televisoras o en el tipo de televisoras así, que la gente puede tener como, guau, maravilla, estoy en la empresa y entonces me pongo la... Claro, por supuesto. Porque en las televisoras grandes, hasta hace un par de años, porque ahorita ya están así como... ¿no? Ahorita lo de hoy es Expert TV y es la televisión digital y son los medios digitales. Entonces, esa es la verdad. Y esa es la neta de una televisora y esa es la forma en la que nosotros podemos ir desarrollando y acercarnos a más cantidad de personas. Si no nos acercamos a una cantidad de personas mayor, entonces, efectivamente, no nos vemos y nadie nos va a tener en cuenta como para escuchar una voz que se levanta para desarrollar algo. Pero tiras la toalla. No. Empiezo yo... Continúo yo estudiando después actuación. Empiezo a estudiar la... No carrera, porque en aquel entonces había pocos lugares donde se estudiaba la carrera como tal y empiezo a estudiar con Patricia Reyes Espíndola y ella es... Jefa. Jefa. Entonces, me meto con Patricia Reyes Espíndola a hacer todos los talleres y de ahí me hago grandes amigos dentro del medio y empiezo a ser adjunto de grandes actores como Julia Reola como Fabián Corres que son más chavos pero después me vuelvo adjunto por ejemplo de Rafael Esteban gran director de teatro y el máster que yo siempre lo quiero muchísimo y que le mando un abrazo es Roberto D'Amico porque yo estuve trabajando directamente con Roberto D'Amico volviéndome su adjunto dando clases y lo que te puedo decir que sé de teatro se lo debo a Rafael Esteban a Roberto D'Amico y a toda la gente que me hizo en teatro entonces yo nunca dejo de trabajar y eso mismo me lleva a empezar a hacer cine y nada más estudio cine con Arturo Ripstein no había otro no, pues como que maravilla no, pues entonces y estudiar cine con Arturo Ripstein y entonces empiezo a estudiar dirección y luego estudio actuación en cine y empiezo a especializarme en todos estos puntos eso me va llevando a no dejar de trabajar en Televisa pero profesional tener un tipo de profesionalización en medios de una manera muy rica siguiendo haciendo o seguir haciendo teatro empezar a hacer cortometrajes en cine empezar a hacer producción y como sabía cómo se maneja detrás de cámaras y delante de cámaras entonces podía campechanearme y sabía qué es lo que me estaban pidiendo y entonces por eso es que como director yo sé qué es lo que quiero ver y también como actor yo sé cómo me veo y en ese punto es en el que empiezo a estudiar desarrollo humano desarrollo de conciencia y ahí es donde no tiro la toalla pero me empiezo a encaminar o a desencaminar a un punto en el que alejo la actuación y me voy al desarrollo de conciencia a ver yo siempre he pensado que la gente que está en teatro sobre todo que son que absorben el personaje de la obra que tocan después los ves a los seis meses haciendo otra obra y después lo estás viendo hacer este televisión o una telenovela cómo logras no perder tu propia identidad con tanto personaje porque yo he conocido actores que entran al personaje y no te la venden no te la crees no te la crees entonces vamos a ir a un corte pero quiero que me platiques este trabajo interno de decir yo soy quien soy y no me parezco nada yo soy quien soy independientemente que tenga que trabajar y vestirme porque además ustedes se visten se caracterizan desde el tema talentos del tema guion desde el tema dónde lo dejas colgado en qué parte del teatro a ese personaje para que tú salgas y seas el mismo de siempre regresamos estamos en dos minutitos con ustedes y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo logras dejar colgado en el camerino del teatro al personaje que lo has estudiado y estudiado y vestido y maquillado y preparado y sales vestido de esbal? Es mágico. La verdad es que es mágico, es una transformación. Ese es el trabajo, para eso se estudia. No es sencillo. No es sencillo, pero es maravilloso y es gratificante. Porque el actor trabaja con las emociones. ¿De los demás? No, con las propias. El primer trabajo que tienes que hacer es conocer tus emociones, conocer tu cuerpo, conocer hasta dónde llegas, conocer cuáles son tus capacidades y limitaciones. Ese es el trabajo de un actor, primero. Y saber qué es lo que te duele, qué es lo que te daña y tenerlo bien claro y bien presente. Para no tocarlo. O para tocarlo. Y saberlo manejar. Y saberlo manejar. Ok. Entonces, trabajas las emociones. Tú sabes qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te roba una sonrisa, tú sabes de qué te acuerdas y te provoca qué. Entonces, todos esos trabajos emocionales, saber que un dolor profundo que dices, eso no lo voy a tocar, lo tienes que tocar para conocerlo. Porque no puedes permitirte que te ataque en un momento donde estás expuesto y donde estás realizando tu trabajo. Y lo puedes manejar. Que en este caso es enfrente de un escenario. ¿No? Entonces, es lo primero. Y el trabajo de las emociones es lo más importante. Si tú me dices, ¿dónde se queda el traje, el personaje? Primero, como actor, tú sabes cuáles son tus trabajos, tus limitaciones, tus características y qué es lo que le vas a poner al personaje. Porque el personaje jamás te va a quitar a ti, actor. Tú le vas a entregar actor al personaje. Si el personaje es ficticio, tú vas a poder crearlo y desarrollarlo como tú quieras. Y le vas a prestar lo tuyo al personaje. Y lo vas a caracterizar. Pero en el caso que estabas tú, ¿qué hacías Zapata o Villas? Sí, Zapata. Bueno, he hecho Zapata, he hecho... Ahí no puedes ponerle mucha creatividad porque le quitas el rango de la credibilidad. Exacto, pero ¿cuál es lo que yo hacía? Yo lo volví a humano. ¿En la forma de...? En la forma en la que yo podía hacer mi creación de personaje. ¿Por qué? Porque Zapata es un personaje que todo el mundo, por ejemplo, lo conoce a dusto, ¿no? Lo conoce de malas o lo conoce como muy serio y muy... Y de patrón, sí. Y de patrón, ¿no? Y era un asesino y era un guano. O sea, si nos vamos como a los esquemas históricos... Es que es eso. Si nos vamos a los esquemas históricos, yo no creo en el endiosamiento de ninguna figura. Y la gente, cuando yo le digo que para mí el mejor presidente que ha tenido México es Porfirio Díaz, es como, no, ¿y dónde dejas a Juárez? Para mí Juárez no fue un buen presidente y él también quería la silla. Y entonces, meternos a hablar sobre una cuestión histórica padre, me encanta, y cuando quieras lo platicamos. Pero, el crear un personaje... Porque aparte, yo también fui a Porfirio Díaz hace muchos años, haciendo una obra de teatro en el castillo de Chapultepec. Entonces, conocer la vida de Porfirio Díaz... Qué bueno que no te tocó ser niño héroe. No, qué bueno. Porque el bigote no me dejaba. Te afectabas. Esta labor del actor, por ejemplo... Ah, bueno. Si el personaje es real, si yo le voy a dar vida a un personaje real, entonces tengo que investigar su vida y ver de qué elementos son los que yo me voy a ceñir para darle eso que no le dan otros. Ponerle tu firma. Claro. Para darle eso que no le van a dar otros. Sin alterar la historia. No, claro, jamás voy a poder alterar la historia, jamás voy a alterar una imagen que no esté a menos que sea una versión del director. Pero sí le muestras un color adicional al que tenía. Por supuesto. Y entonces yo le voy a poner alguna característica, ¿sabes? Le voy a poner tal vez la característica... No sé. Por ejemplo, al último villa que hice, que fue para una serie extranjera, ese villa yo llegaba y abrazaba a otro revolucionario. Bueno, entonces, cuando Zapata todas las veces se ha visto solo. Y ha sido solo y siempre está así, ¿no? Y entonces yo caminando en una escena que teníamos que tener, o que teníamos, iba caminando, se acercaba alguien y me hacía el saludo, ¿no? Lo saludaba y le pasaba el brazo y le indicaba y le decía algunas cosas, ¿no? Entonces, esas formas de volver humano al personaje histórico... Es tu idea. Eso es lo que a mí me gusta. Y entonces, cuando yo participo de alguna obra, me gusta volver, humanizar a los personajes, que son los que la gente ya puede conocer, sin burlarme del mismo personaje. Porque jamás voy a hacer... Me invitaron también, en otra ocasión, a hacer una obra de teatro donde hacía un villa y me decían, es que este villa es chistoso y es alburero y se puede hacer. Y le decía, perdón, mi villa no. Me decía, es que aquí sí se puede. Mi villa no. ¿Cómo te das la oportunidad de no elegir un personaje? ¿Cómo me doy la oportunidad? Porque al final, siendo actor, dices, pues yo perre como perico en cualquier lado, ¿no? Claro. Pero también hay un tema como de honor, como de respeto a tu propia profesión, a la tuya, no al arte, sino a tu profesión. Y dices, yo este no lo hago porque, por dos lados. Uno, porque lo que me dicen que haga con él, no es lo que me empata. Exacto. Y dos, lo que el actor, lo que el personaje hizo en su vida, no cuadra conmigo. Ahí está. O sea, no empata. Pero cómo, en una oportunidad de trabajo, dices, no. Porque al final usted es libertazco. Sí, claro, pero es una cuestión ética. De igual manera. Es lo mismo si yo te digo, si me dices, oye, este personaje está súper chido y tienes que besar a tres cabrones. Quiso decir personajes. Ah, ok, perfecto. Entonces, tú tienes que besar a tres, pero es que son muy malos, ¿no? Entonces, tú tienes que besar a tres personas, a tres hombres. Y uno es Lampiño, otro es Barbado y el otro es Pelirrojo, ¿no? Ajá, sí, sí. Como quieras. Así está puesto. Así está puesto el guión. Si está padre la idea, si me va a generar un reto, lo hago. Porque lo hace el personaje, no lo hace Sal. Claro, porque lo hace el personaje, porque lo hace... Entonces, yo tengo que ver y me voy a enamorar de el Pelirrojo, el Moreno y el Grandote y el Barón y todo lo que tú quieras. Y tiene que verse lo más real y tengo que... Y me voy a entregar a eso sin ningún problema. Y pues cuelgas el traje y te salas. Claro, al revés. Termino y voy a decir, ay, no mames, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Así de quítate la baba, ¿no? Lo que sea. Y voy a seguir siendo Slado. Y va a seguir siendo mi cuate que nos dimos unos besos en escena. Igual. Y si eso es con una chica, igual. Y si eso es con una señora, igual. Porque es de actor, actor. Porque es de actor, actor y porque sabes que hay un respeto, es un personaje y siempre pides permiso. Para hacer fotografías es lo mismo. Porque de acuerdo a cada arte y de acuerdo a cada cosa es exactamente lo mismo. Se lo prestas al personaje. Respondiendo a tu pregunta, el personaje no se queda con cosas tuyas. Ok, tú te quedas con cosas del personaje. Tú te puedes quedar con cosas del personaje. Y eso es bien diferente. Entonces, dices, ¿de qué manera no te llevas el personaje a tu casa? Ah, bueno, esa es la responsabilidad del actor. Cortar, eliminar y tener un buen director donde dice, a ver, ya, respira, haces, ¿no? Y hay muchas técnicas para poder soltar el personaje. Dejarlo, porque aparte el personaje se le respeta. ¿Por qué en México no se ve más teatro? ¿Cómo no? Teatro, mira. O sea, no que no haya obras, sino que el público... Yo cada vez veo, y creo que todos los que están aquí viéndonos, temporadas de jueves, viernes y sábado. Cuando yo me acuerdo que eran de miércoles a domingo, doble función. O sea, es un tema de obras, es un tema de actores, es un tema de saturamiento. ¿Qué es? ¿El cine ya borró un poco más la presencia al...? No, para nada. Te voy a dar un dato que es maravilloso y a la vez es muy triste. Y por eso la creación de Culturalmente Responsable. México es el país donde más teatro se produce. México es el país que más museos tiene. México es el... Ahorita se está produciendo una cantidad de audiovisuales impresionantes. Películas, series de televisión, todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que falta? Pareciera un absurdo. Para todos lados lo que falta son lugares para exhibirlo, lugares para mostrarlo. Hay muchísimos artistas plásticos y dices, faltan galerías. Faltan galerías. Faltan lugares donde podamos mostrar las cosas. Ese es el primero. Y el otro, falta público. Lo triste, tú me dices, ¿por qué no hay más teatro? No, sí, sí hay. Y tú puedes agarrar una cartelera como tiempo libre y puedes ver y decir, el lunes, a ver, ¿cómo qué quiero ver el lunes? Y mira, te vas a hacer así para el lunes y para el martes y para el miércoles. Hay funciones y hay teatro excelente y extraordinario que la gente dice, teatro amateur. No es cierto, no es ningún teatro amateur. Por supuesto que no, es mucho más profesional. Son actores nuevos. Son actores que no, o que se están en preparación, o que están terminando una carrera, o que incluso los mismos actores que podemos tener alguna trayectoria, podemos apoyar a los actores que están empezando. ¿En México es caro ir al teatro? No. Comparado con cual yo sé, pero... Sí, claro, pero no, no es, no, no, hay las obras, el promedio de las, es más, te encuentras lugares donde es de, que no se debería, yo no estoy a favor de eso, que es de pasar el sombrero. ¿Aportas? Sí. Lo que puedas, pero es la obra. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué tal? Órale, va. A ver, ¿cómo no? Y ahí también. En tu carrera como actor, en tu profesión, yo sí te he visto y te conozco fuera de la obra, y en algunos momentos sí te posesionas de tu propio personaje ya como es Val. Pues veme. ¿No? Sí, pues sí. Y eso te hace una personalidad y te genera una personalidad y te genera una forma de ser, etcétera, ¿no? La gente que nos ve, ellos también nacen su propio personaje todos los días. Claro, por supuesto. Si nos puedes platicar, por ejemplo, bajo tu experiencia, porque parte de esta idea del programa de los inspiradores es tomar conciencia de las historias para ser un poco mejores, ¿no? Entonces, ustedes tienen que salir a la calle y tienen que tomar el personaje de ser el mejor vendedor de seguros de México. Lo tienen que armar primero. Sí. Obviamente, ya pasé la parte de que se la tienen que creer. O sea, tienen que creer que son los mejores, ¿no? Sí, eso es como lo que dije. Pero pensando en que ya se la creyeron, tienen que formar un estilo y una forma de cómo llegar y que les vaya dando resultados a cambio de las ventas, ¿no? Pero a ellos que no son actores, a ellos que son calle, a ellos que son estos navegantes en solitario que yo les llamo, ¿no? Porque dependen de ellos solos. ¿Cómo o qué les podrás tú sugerir a ellos? De cómo colgar el traje del gerente de ventas o cómo colgar el traje del médico que tiene que actuar de una forma y respetar el espacio de casa. Yo sé que es muy complicado, pero los que nos escuchan estoy seguro que tienen un proceso de casa y calle. Claro. Bueno, creo que todos, ¿no? Todos, casa y calle. ¿Cómo hacemos para que la calle no invada la casa y cómo hacemos que la casa nos permita estar en la calle? Y respetar estos espacios, porque al final el ser inspirador, tu historia es muy inspiradora, pero más allá la que la historia es, lo que yo viví les puede ayudar a... En la parte de actor, ¿no? En la parte de la historia personal. Sí. Como actor yo te podría decir que, y fíjate, aunque pareciera contraponerse, yo te diría, la mejor manera de que tus actividades ordinarias o cotidianas no afecten una vida personal, es siendo honesto, es siendo honesto contigo y es siendo muy claro con lo que tú eres, con lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque en esa misma honestidad tú vas a trabajar y vas a decir, yo soy honesto y soy así en mi casa. Y no te va a costar ningún trabajo porque tú vas a ser honesto y vas a decir, yo soy honesto y soy así en mi trabajo. Entonces, cuando lo decides y dices, voy a ser honesto, voy a ser un doctor, es más, fíjate. No, doctor, pongámosle a un tiburón en ventas, ¿no? Yo voy a ser el tiburón en ventas. Entonces, el tiburón en ventas va a tener que ser aguerrido, va a tener que ser así, va a tener... Y así me decido y voy a prepararme porque tengo la característica, porque tengo la mirada, porque tengo la forma y porque voy a llegar a ser las ofertas o las compras más agresivas, que me conozcan de esa manera. Y es honestidad. Y en mi casa, lo que más me gusta es llegar, jugar con mis gatitos, con mis perritos, ¿no? Y estar así de, ay, chiquitos, chiquitos, ¿no? Los chavos, en caso de los que tengan chavos, los que estén con pareja, ¿no? No, adelante, este, oye, mi amor, es más, tú puedes ser el que llegue a cocinar, tú puedes ser el que llegue a... No, el perro, el tiburón más tiburón puede ser el que llegue a decir, oye, a mí lo que me encanta es ser chef. No, y yo voy a llegar y me hago la cena y le preparo la comida para mi esposa que se va mañana a trabajar y todo. Sí, yo soy un fanático del cine y me voy tres veces al cine, pero dejo... Claro, ahora, ojo, respondiendo a tu pregunta es la honestidad. Si lo que me gusta entonces también es el cine, y yo decidí aquí ser un perro, pero estar tranquilo en el cine, leer un buen libro, escribir poesía. Entonces, no tengo que escribir la poesía tiburonesca ni perra, y no tengo que ser acá el blandito. Eso es ser honesto contigo, es, tú estás determinando cómo lo quieres hacer, sé honesto, sé honesto. Si te gusta, hazlo. Ahora, ¿cómo sabes si te gusta? Prueba. Y entonces mi consejo de actor sería, sé honesto contigo y prueba todo lo que puedas, de todas las maneras. Y investiga, ¿qué te sirve, qué no te sirve? Si eres vendedor y vas a salir a vender, prueba qué te sirve. Si te sirve el saludo grato, si te sirve el sí señor después de usted, o si te sirve el me firmas ahorita, cuando nos vemos, me sirve. No sé, o sea, velo probando. Vas a dedicarte a eso. Eso es lo que vas a hacer. Hazlo. En tu vida cotidiana, la gente que sabemos que eres actor, yo en lo personal nunca te he visto como actor. Ya me verás. No, fuera de... En algo que tú me... O sea, fuera de tus obras de teatro, no te he visto como actor. En obras sí te he visto. Pero la percepción de la gente que te rodea, o la gente que rodea a todos nuestros amigos que nos están viendo, es que a veces creen que sigue siendo el tiburón en las reuniones, en la parte social, y no cae. O sea, dices, espérate, ya deja el traje de vendedor allá afuera, no vienes a... Y lo ven como que es que así soy yo para todo, ¿no? No, pero es lo que te digo. Eso, al final, creo que es un modelo de problema. Claro. Genera un entorno problema porque careces de la honestidad. Entonces, yo creo, amigos, que esto está clarísimo. Cuando viene de un experto en el tema del uso de personajes, y que no solamente es el meterse en un personaje, sino hasta vestirse del personaje. Por supuesto. Son elementos que a ustedes les ayudan y esa es la parte inspiradora. Esa parte que queremos que ustedes escuchen, esa parte que quiero que puedan tomar un poquito y ser mejores mañana, y entender que la vida no está hecha para poder ser siempre el mismo, ¿no? Quiero ver un buen hombre en casa que sea el director de la judicial. Claro. Y que se puede. Y se puede, pero siempre y cuando corte muy claro, ¿sí? En qué está en uno y qué está en el otro. Claro. Y esto es una experiencia que nos está dejando Yásbal. Nos vamos a un corte, regresamos con la sección Pregúntale al Experto. Regresamos. Regresamos. ¡An ende! Gracias por ver el video. 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 ¿Te parece? Va, venga. Empezamos, venga. Ahora, ¿tu olor preferido? ¿Asexo. ¿Cuál? Asexo. Asexo. Eso es todo junto. Sexo. Sexo, eso. ¿Tierra o agua? Tierra. ¿El personaje que has querido hacer que nunca has podido hacer? El personaje que siempre he querido hacer y nunca. O sea, sabes que una deidad, me gustaría ser una deidad, no creo en ninguna religión. Me gustaría ser una deidad, me gustaría ser una deidad, una deidad tipo Zeus, una cosa así, un dios de los puertes, ¿no? Un dios que tenga como todo ese héroe. Sería bien interesante hacerlo. Porque tengo mi concepción particular acerca de la deidad y de la religiosidad. Entonces, eso sería bastante interesante. México. Maravilloso. Es el mejor lugar para estar, para vivir. Lástima de gobernantes, pero a ver. Fundación. El altruismo es una forma de vida, pero la fundación o las fundaciones, la asociación civil, yo no te diría que es una pata de un sistema. Es medular. Dentro de las acciones que tiene que tener un gobierno. Porque aquello que no hace el gobierno lo tenemos que hacer las acciones civiles. De la mano de la gente. Médula espinal de un gobierno, de un país. México cultural. Una próxima realidad. Si me preguntas, México cultural, una próxima realidad. El país con mayor cultura. Culturalmente responsable. La asociación civil más importante en desarrollo de cultura. En desarrollo, difusión, producción de cultura apoyado por iniciativa privada para la gente. ¿Cómo? A partir de la unidad y de la vinculación de actores sociales, artistas, empresarios y gobierno. Juntos, para difundir la cultura para la gente. Así. Y yo lo tengo como cultura de la responsabilidad. ¿Para ti el mejor actor de México? ¿Vivo? Vivo. Don Ignacio López Tarso. La película que nunca recomendarías. Mexicana. La película mexicana que nunca recomendaría. Atroz. Atroz. ¿Cuál es? Por eso no la recomiendo. Malísima, malísima, malísima. ¿Sabes qué? Es de un amigo director. Es de un director amigo mío. Y la película está catalogada como la película más violenta filmada en todo el tiempo de México. Y es un... A mí no me gusta. Ok. Solamente se expone en circuitos muy cerrados. Y este... Y no me gusta. Entonces, no, no la... No la van a encontrar. No es sencilla. Porque está catalogada como la película más violenta. Entonces, imagínate. Educación en cine. Esta parte de las colegios, la parte de las profesiones, las carreras que se dedican al cine. ¿Qué opinas de ellas hoy en México? Mira, el cine... A ver, ¿qué opino de las escuelas? O sea, siempre y cuando tengan un nivel de profesionalización y que lo enseñen. Gente que hace cine, cineastas, gente que se dedica al medio audiovisual y gente que tenga ética y valores de comunicación audiovisual, está perfecto. Mientras más... Mientras más estudie la gente, mejor. O sea, mientras más escuelas se abran, mejor. Yo lo que te diría es... El cine ha tomado una moda y un auge a partir de muchos éxitos nacionales e internacionales. No me voy a poner a discutir si son producciones o no mexicanas, que si son buenas o que son malas. Se está haciendo cine y se está haciendo buen cine. Se está haciendo cine comercial, se está haciendo cine documental, se está haciendo cine ficción, se está haciendo de diferentes calidades y cantidades de cine mucho y eso se aplaude y se agradece. Yo lo que te diría es, más bien, ubicar con quién te juntas, si eres chico, joven, si eres estudiante, ubica con quién te juntas para que lo puedas desarrollar de la mejor manera. ¿Tequila o mezcal? Mezcal. ¿Oaxaca o Chiapas? No conozco Chiapas, pero Oaxaca me encanta. Y no conozco Chiapas y tengo algunas ganas impresionantes de conocer Chiapas por muchos lugares. Turismo de cultura. Eso es maravilloso. El abrazar la cultura con el turismo es algo que no se ha sabido hacer en México. Entonces, las iniciativas que no fueron de gobierno, sino que fueron de asociaciones civiles como Visit México, México Nido y todas estas que empezaron a desarrollar la visita a través de esta explosión cultural, no es para mostrar solamente los lugares turísticos y lo que la gente puede conocer como tradiciones. Hay mil formas de poder explotar la cultura de los pueblos originarios, uno, de los pueblos mágicos, dos, de la gente, eso es cultura también. Entonces, yo no necesito ir a Oaxaca necesariamente a comprar artesanía, ¿sabes? Sí, ahí. Entonces, dime cómo viven los oaxaqueños y eso va a ser cultura. Dime cuáles son los lugares, eso va a ser cultura. Enseñarme, obviamente, las catedrales, todo lo que sea tradicional, colonial, bienvenido. Vamos a conocer cómo vive México ahora. Vamos a ver qué tipo de cultura tiene México ahora. Eso es interesante. Muy bien, amigos, acabamos de terminar esta entrevista con Sbar, creo que nos ha dejado toda una gama de ideas que deben cada quien como de aterrizar, ¿no? Sí. Como tienen que hacer las analogías con su propia vida. De eso se trata este programa. Después lo van a tener en su propio programa y van a escuchar muchísimas cosas, historias, cosas muy interesantes. Pero hoy lo que yo quería era transmitirle quién es él desde la parte humana, desde la parte de desarrollo, de la parte de apoyo, porque es un fanático del desarrollo humano y trabaja en eso, es un fan, yo soy su fan, ya lo sabe. Y creo que los has aportado muchísimo. Muchísimas gracias, ¿no? Que la gente lo asimile, que lo vea. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en un próximo programa. Este es nuestro primer programa, entonces estamos trabajando en el tema. Y mucha suerte. Gracias. Que Culturalmente Responsable sea un gran, gran proyecto. Así lo es. Que ya se lo platicará. Vamos a hacer que los empresarios hagan de México una sociedad y un empresariado culturalmente responsable. Gracias y todo el apoyo. Gracias. 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 Gracias.